Ahora es tiempo de los reporteros, ahí tenemos que hablar acerca de la información que nos envían y esta vez empezamos con la inseguridad. Para ello quiero compartirles, Miriam John, justamente lo que está ocurriendo en Santa Cruz de la Sierra o lo que ha ocurrido recientemente, el robo de una bicicleta. Cámaras de vigilancia han captado este momento. Es un joven que ingresa y como pueden apreciar, deja la bicicleta estacionada allá afuera del micromarket y de pronto, ven este muchacho, agarra y la saca la bicicleta y se la lleva. Bueno, tampoco tenía cadena, no tenía seguro ni nada. Y fue cuestión de segundos, dice el reportero al día, que ingresó a comprar algo rápidamente y miren, se va en la bicicleta. ¿Y dónde ocurrió esto? Justamente en la avenida Banzer de la ciudad de Santa Cruz. Están pidiendo por favor a las autoridades mayor control policial y obviamente esperamos que de alguna manera puedan recuperar la bicicleta que era medio de transporte. John y yo nos estamos mirando porque digo también responsabilidad del propietario de la bicicleta. Claro, confianza en nadie, en nadie, ¿cierto? Y menos dejar afuera un bien que ni siquiera está asegurado. Así es. Por eso es que en la delincuencia como este señor que se le ocurre aprovechar el momento y dice aquí no hay nada de seguro, le saco el pedestal que está sujetando la bicicleta y se la llevó. Bueno, pero si alguien ha podido verificar cómo es esta bicicleta, la ha visto, por favor, hay un número de referencia del propietario que no está de más. Si alguien avisa, esta bicicleta pueda comunicarse y dar alguna referencia. O en todo caso, si identifican al señor que ha robado la bicicleta, también denuncienlo. Exacto. Sería importante para evitar ese tipo de hechos delincuenciales. Pero ahora vamos a hablar acerca también de otro tema de inseguridad y esta vez nos vamos a ir a la ciudad de El Alto. Vamos a ver cómo se han captado justamente en las cámaras el momento del robo de un minibus. Ocurrió el día domingo a plena luz del día, como podemos ver, en la avenida Jaime Mendoza de la zona Charapaki. En cuestión de segundos, la gente, la familia que estaba en este vehículo, va, deja, el vehículo lo estaciona, hacen sus compras, lo dejan estacionado y en cuestión de minutos, los delincuentes se llevan el motorizado. Ah, lo que hemos visto ya es la movilidad yéndose con los delincuentes, ahí. Con los delincuentes, se lo llevan en cuestión de minutos. La movilidad estaba estacionada. Estos fueron más rápidos, más rápido que el de la bicicleta. No la pensaron. Más rápido. No, no la pensaron. Les vuelvan al vehículo, encienden y a escapar del lugar. Y pareciera que incluso tenían la llave o cómo será, cómo se harán las mañas, ¿no? Para poder abrir el vehículo, ingresar y de alguna manera partir. Tienen, aprenden. Ya conocen. Ya saben cómo abrir. Cuál es la modalidad para poder robar. Y encender el vehículo. Y no es además decirles a la ciudadanía que tengan mucho cuidado, ¿no? Cuando vayan a algún lugar a hacer compras, más seguridad, busquen un garaje, dónde dejar. Ahí está, la coincidencia. La coincidencia con el otro caso. Dejamos en lugares donde supuestamente nos va a esperar nuestro vehículo o nuestra bicicleta o algún día que estamos dejando. No va a haber problema. No va a haber problema. Cuando en realidad la delincuencia está a flor de piel. Pero qué terrible, ¿no? Es como que tú me dijeras, piense mal y va a acertar. Es decir, o sea, desconfíes siempre. Terrible salir también con ese pensamiento a la calle. Pero es lo que pasa. No puedes salir más pensando otra cosa, Miriam. Bueno. Porque la delincuencia está en todo lugar. Atento. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de lo que ocurre en Santa Cruz. Los reporteros del día están en todo lugar y esta vez nos van a hablar acerca de una carretera que se encuentra, como pueden ver, dañada. Ya requiere un mantenimiento. Esto es en la carretera El Espino-Charagua-Boyuve en el tramo 3 próximo al puesto del retén de Díaz-Bolivia de la ciudad de Santa Cruz. Piden por favor a las autoridades el mantenimiento correspondiente porque, bueno, de alguna manera ven que es ya necesario poder realizar el arreglo del lugar. Oye, qué terrible. Es una rajadura bastante larga. Así es, bastante larga que tal vez de aquí a un tiempito pueda abrir. Puede tener algún problema. Exacto. Porque están pidiendo que de alguna manera a la ABC pueda hacerse cargo y hagan la reparación inmediata y evitar mayores problemas. Bueno. Bueno, y no se olvide que siempre estamos atentos a sus mensajes, fotografías, los números de celular 7670-8585-7670-7004. Usted es nuestro reportero al día. Lo que ocurre en las calles, en tu barrio y lo que te ocurre a ti es importante para nosotros. Están obstruyendo el paso. Todos los días pasa algo que cambia nuestra historia. Y tú eres parte de ella. En esta calle hay mucho asalto. Ya es bastante. No olvides que ya eres nuestro reportero al día. Envíanos tu video y en un minuto cuéntanos lo que está sucediendo. No así. Así. Noticieros al día. Una familia que se hace cada vez más grande. Porque tú eres nuestro reportero. Reporteros al día.